¡Suscríbete al canal! El director del documental de Lucha de Gigantes. Por favor, toda la atención para ti y te presentas ante nuestro público. Bueno, soy Hernán Fini y como bien han dicho, soy el director de Lucha de Gigantes. Bueno Hernán, ¿cómo entras a este proyecto cinematográfico? Que es un documental que en realidad es muy al cinema verité, o sea, la gente se autograba. Sí, es una idea que les propuse a tanto Accentón del Hambre como a Emilio Aragón y les encantó. Que es la idea de que la gente ya no necesita intermediarios, maneja también la tecnología, los teléfonos, que se graba sola. Y fue un experimento, porque estamos hablando de gente que está pasando hambre en 10 países. Y bueno, logísticamente fue una apuesta muy muy grande también por el Star Plus. Pero cuando empezó a llegar el material nos dimos cuenta de que habíamos acertado. Que es un material con una verdad y unos niveles de emoción muy difíciles de conseguir con una cámara. Como realizador cinematográfico, ¿cómo te parece esta experiencia a ti? ¿Cómo la ves? ¿Cómo la descubres? Bueno, fue una especie de gran puzzle. Tener 200 horas de material que manda la gente y tener que ordenarlo en 15 idiomas. Pero ha salido muy bien. Para mí ha sido como meses pensando en cómo encajar cada pieza. Y al final creo que el resultado es muy contundente. Desde tu experiencia, que tú tienes ya experiencia televisiva, que conocemos a través de Netflix, y ahora Movistar Plus, este documental. ¿Cómo lo presentas tecnológicamente? ¿Cómo lo presentas a nivel sala? ¿Cómo va a ser? Es un documental muy crudo. Tiene casi música y es... te hace estar ahí, que es lo importante. Estar ahí con la gente y escucharla con atención. Es un documental muy respetuoso con lo que ellos han querido grabar y nos han querido contar. Eso es lo interesante. Yo les mandé que hablen sobre su vida y, bueno, es lo que te cuento. ¿Cómo ordenas tanto idioma? ¿Cómo construyes esta línea documental? Hemos sido un equipo de 12 personas y ha sido maravilloso. Tengo un equipo tan potente. Ok. Bueno, muchas gracias por teniendo tu experiencia. Y nos seguimos viendo en sala y después vemos esto de Lucha de Gigantes. Muchas gracias. Lucha de Gigantes Lucha de Gigantes Convierte El aire en gas natural Vuelo salvaje advierte Lo cerca que ando de entrar En un mundo descomunal Siento mi fragilidad Vaya pesadilla Vaya pesadilla Corriendo Con una bestia detrás Dime que mentira Tola Un sueño tonto y normal Me da miedo la enormidad Donde nadie ha llegado Deja de engañar No quieras ocultar Que has pasado sin tropezar Y otro de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Creo en los fantasmas Terribles 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 de algún extraño lugar Y en mis tonterías Y en mis tonterías Espera Monstruo de papel Monstruo de papel No sé contra quién voy O es que acaso hay alguien más aquí Deja que pasemos sin miedo Deja que es fundamental ¡Vamos!